Bueno, obviamente cuando sales de tu casa, yo soy originario de Sonora, entonces me vine de Hermosillo y pues me vine aquí por recomendación de compañeros. Yo quería estudiar medicina y mi idea inicial era estudiar en la Ciudad de México. Sin embargo, había problemas de huelgas por allá y dije, no, pues ya había perdido un semestre por las huelgas. Entonces dije, pues ahí está Guadalajara y pues ahí vengo a Guadalajara y me encontré con la autónoma, la cual obviamente desde que llegué pues me encantó encontrar el ambiente no nada más nacional, sino internacional en aquel entonces. Había muchos estudiantes norteamericanos y había muchos estudiantes centroamericanos y sudamericanos, entonces había colombianos, había venezolanos en aquel entonces, había muchos costarricenses, peruanos, había una gran cantidad. Entonces ese ambiente multicultural, más los conocidos de toda la parte norte del país, que eran muchísimos en aquel entonces, pues hizo un ambiente muy bonito y muy buena camada de heredidad desde el principio de la carrera. Bueno, pues obviamente los retos es el estar comunicado con todas las autoridades educativas del mundo. En particular, pues me toca lidiar con ministros de educación, con jefes de enseñanza de países en todo el mundo. El tener que comprender las formas o los acentos que existen en países como por ejemplo en la India, tiene un inglés muy cargado, entonces a veces no saben ni qué están diciendo. Después ya te acostumbras, el entender las culturas, cómo comportarte, que no puedes saludar a las mujeres, por ejemplo, de mano, que para nosotros es una costumbre normal. Incluso hay lugares donde le puedes dar besito de dos lados y toda la cosa, como en Europa. En otros lugares ni siquiera te puedes acercar a ellas, cuando mucho así ya se acabó. La manera como te respetan, es un respeto cultural que uno está acostumbrado, que de repente vas por una calle, de repente se agacha la persona y te toca los pies, los zapatos. Entonces, a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, las experiencias culturales son muy, muy, muy grandes, ¿no? Y uno tiene que estudiar antes de ir a un país, cómo te tienes que comportar, que no es lo mismo, pues aquí vas a cualquier lugar y te comportas como eres. Pero cuando vas a otros lugares, tienes que saber el entorno donde te vas a desarrollar y la manera como debes de abordar a las autoridades de cada uno de los países. Bueno, pues obviamente la enseñanza que se obtiene dentro de la universidad, en aquel entonces, que era lo mejor que había en el entorno educativo, en la educación médica, pues fue muy complemento, muy completo. Todos los conocimientos de ciencias básicas, las cuales aprecié mucho desde un principio, porque son el fundamento para los conocimientos clínicos. Y después, todas las experiencias en los años clínicos, que a final de cuentas te envían al año de internado, el cual te da la oportunidad de aplicar todo lo que aprendes. Entonces, me tocó, en suerte, irme al Hospital General del Estado de Sonora a hacerme internado. Y pues todo lo que aprendí lo apliqué y afortunadamente, pues quedé como el mejor interno de la generación en Hermosillo en aquel entonces. Soy muy afortunado. Primero, pues, como les decía al principio de la entrevista, yo conocí a mi esposa en el segundo semestre de la carrera. Bueno, la vi desde el primero, pero me presenté en el segundo. Y fue casualmente en el Departamento de Fisiología. Entonces, a ella le tocó, por las prácticas que teníamos que hacer, le tocó que me seleccionara para tomarme un electrocardiograma. Y ahí vio mi corazón. Entonces, pues de ahí nos pusimos de novios ya a partir del segundo semestre y ya nos hemos venido y todavía estamos así. Y a lo largo de nuestra vida, pues ya platiqué de mi hija mayor, Liz, Elizabeth. Después, más adelante, dos años después, tuvimos a Claudia Lorena. Y tres años después tuvimos a mi hijo menor, que es Ricardo. Entonces, pues obviamente ya están grandes, ya nos han dado entre todos ocho nietos, ¿sí? Y cuando hicimos la planeación de nuestra vida, tanto mi esposa como yo dijimos, no, pues hay que buscar una ciudad donde no se nos vayan los hijos. Mi esposa es de Mexicali, de Hermosillo. Y pues te sales del entorno y ya nunca regresas. Entonces dijimos, no, hay que pensar quedarnos en Guadalajara, porque de esa forma aseguramos que tienen donde estudiar. Obviamente mis tres hijos estudiaron aquí en Autónoma, son felices ingresados. Entonces, pues miren, cuando eres estudiante tienes que disfrutar dos cosas. Primero tienes que disfrutar estudiar, en particular en medicina. Si no te gusta estudiar, ni te metas en problemas. Entonces tienes que estudiar y empezar a buscar todos los elementos que te enriquezcan en tu vida. O sea, relacionarte con tus compañeros, cercarte a tus profesores y eso es lo principal, ¿sí? Y lo segundo es disfrutar tu vida como ser humano. O sea, no te pierdas de las oportunidades que te da estar en una ciudad tan bonita como Guadalajara. Hay momentos para todos, hay momentos para estudio y hay momentos para diversión. Hay que aprender a disfrutarlos, dividirlos y hacer lo mejor con ellos. Gracias.